Y una vez más, amado Padre, ante tu altar, hoy vengo a adorarte y darte las gracias por enseñarme a vivir para ti. Y una vez más, yo quiero sentirte como corriente de agua fresca por mis vetras. Y cuando estoy solo, tú me confortas, y si estoy triste, tú me consuelas. Y esto me basta, esto me basta, porque tú eres el amor que yo buscaba. Y esto me basta, porque tú eres mi Dios. Y una vez más, yo quiero sentirte como corriente de agua fresca por mis vetras. Y cuando estoy solo, tú me confortas, y si estoy triste, tú me consuelas. Y esto me basta, esto me basta, porque tú eres el amor que yo buscaba. Y esto me basta, y esto me basta, porque tú eres mi Dios. Y esto me basta, porque tú eres el amor que yo buscaba. Y esto me basta, porque tú eres mi Dios.